... Bienvenidos al Farol, nuestro invitado de hoy, el presidente del Consejo Regulador del Jerez, del Jerez, manzanilla, vino, estos vinagres de Jerez, es un Consejo Regulador que aglutina todos estos caldos que se cultivan en las zonas del Cherri, todo el mundo lo conoce, el marco del Jerez. Así que, Beltrándome, bienvenido al Farol. Muchas gracias. Un lujo, un placer tenerte por aquí. Igualmente. Para mí, venir a la capital, a nuestra capital, es un evento importante. Muy bien, bueno. Centro de cultura múltiple. Muy bien. El vino de Jerez es una de las joyas, para mí es de los vinos más importantes, o mejores del mundo, voy a decir, de los mejores de España. Es que el vino de Jerez es único en el mundo, tanto en su proceso de crianza, porque es único el proceso de crianza, y es de una categoría, quizás no vale tanto dinero, como tiene más calidad que costo, porque los vinos de Jerez son baratos, ¿no, Beltrán? Sí, desafortunadamente tiene esa imagen por tener un precio tan asequible, digamos. Tan bajo, ¿no? Realmente. Una botella de vino buena, una del marco de Jerez, una buena manzanilla, no pasa de 10 euros, no, 8, 6, 7, 6, 5, 6. O sea, los finos y manzanilla están entre los 5 y 6 euros. La cual es un precio muy asequible, y es un vino de, hombre, como bien decía, o sea, el vino de lo que es la denominación de origen Jerez, que va desde, forma básicamente un triángulo, que es Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar, pero naturalmente tiene otras municipalidades, más al norte, porque llega incluso hasta la provincia de Sevilla, y al sur hasta Chiclana. Entonces, que copa una cantidad importante de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz es la mayor productora de vinos de Andalucía. El Consejo Regulador, la misión del Consejo Regulador, es proteger estos vinos, proteger la marca de copias, porque antiguamente todo el mundo decía, yo me acuerdo en Jerez, no, esto es un cherry, no, va a ser un cherry, si está hecho en, yo qué sé. Sí, efectivamente, la primera labor del Consejo Regulador es defender el nombre de Jerez Sherry. Como saben, el nombre Sherry ha llevado a mucha confusión, y como básicamente la palabra Sherry es una palabra inglesa, que se cogió de la palabra del pueblo de Jerez en tiempo de los Moros, que fueron 500 años, que se llamaba Sherish, y los ingleses importaban vinos en aquel entonces y lo transformaron a Sherry. Los ingleses, como saben, cambian todo lo que pasa por sus manos. Pero Sherry es la palabra que, bueno, afortunadamente, por un lado, los ingleses tuvieron, es un mercado importantísimo, ahora mismo no es el primero, pero ha sido el primero durante muchos años, y ellos han globalizado la palabra Sherry y, desafortunadamente, ha habido muchas imitaciones del Sherry. Quiere decir que había British Sherry, había Cyprus Sherry, South African Sherry, Australian... Todo esto a través de un caso que fue de los años 50, que se ganó gracias, curiosamente, a un arabista en Madrid, que sabía de la existencia de un libro que había en Oxford, en la biblioteca de Oxford, que es dicho por un árabe que se llamaba Ali Idrisi, que hacía mapas, y se sabía de la existencia de un mapa en el que la población de Jerez se llamaba Sherish, con carácteres árabes. Y de ahí, al poder demostrar que la palabra Jerez y Sherry son lo mismo, pues, ganamos el caso. Pero es curioso, ¿no? En toda esta zona local, ¿no?, de Cádiz y alrededores, conocemos de sobra los vinos y los apreciamos, ¿no?, creo yo. O menos de lo que deberíamos, creo, ¿no? Pero, ¿son más apreciados en el extranjero? Por ejemplo, en Londres, en Inglaterra en general, ¿no? Sí, pues, mira, es curioso, ¿no?, porque en los últimos años España se ha convertido en el primer consumidor de vino de Jerez del mundo, cuando era Inglaterra. O sea, Inglaterra lo ha pasado a segunda. A segunda. Y es debido, no a que Inglaterra haya bajado su consumo, sino que España ha incrementado su consumo. Pero, como bien dices, la verdad es que cuando pasea uno por Jerez y ves lo que está bebiendo la gente, pues me cojo unos cabreos tremendos, porque de verdad que, o sea, deberíamos de tener mucho más, bueno, afición por beber nuestro producto y tener el orgullo de nuestro vino, que es de Jerez. Sí, sí. Bueno, quiero decirte que además Cádiz también participa en lo mismo y se consume mucho vino de Jerez, hay muchos bares dedicados a esto. Sí. Volviendo al tema de nuestro segundo mercado, que es Inglaterra, que fue el primer mercado, es curioso, ¿no?, en Inglaterra se están haciendo unos movimientos enormes, porque es curioso si te pones a pensar qué tipo de vino de Jerez se consume en España y qué tipo de vino de Jerez se consume en Inglaterra. Son totalmente distintos. O sea, en España se consume fundamentalmente manzanilla y fino, y en cambio en Inglaterra el mayor consumo va por los creams y los mediums. O sea, así como en España el 84% es manzanilla y fino, en Inglaterra el 65% es cream y pale cream. Y los vinos ya, los secos, dentro de los secos, los olorosos, los palos cortados, los amontillados, ¿esos no se consume, son apreciados por ahí fuera o solamente aquí en España? Son apreciados en todos lados, pero son vinos verdaderamente únicos. Claro, pero es que tienes que pensar que la cantidad que se consume es mucho más inferior que el resto. Hay que pensar que los cuatro productos más importantes de consumo son la manzanilla y el fino, como fin en la manzanilla, porque uno tiene el 22% y otro el 21% mundial. Para el estilo. Y el cream, que tiene el 22% de consumo, y el medium, que tiene el 21% de consumo. O sea, que entre los cuatro tipos de vinos, estamos hablando del 84%, 86% del total. El resto, pues serán esos otros vinos, que son vinos únicos, amontillados, palos cortados y olorosos. Y olorosos. Bueno, hay que decir que el cream es una mezcla de olorosos y Pedro Jiménez. Lo que hace es quitarle ese... y hace que mucha gente que no se acerque al vino seco de Jerez, que no le gusta el vino seco, pues le entra mejor. Bueno, para un postrecito está bien, pero... Es verdad, cada uno tiene su función. O sea, yo creo que la gran virtud del vino de Jerez es que, básicamente, con una sola variedad de uva, la palomina, produce cinco tipos de vinos distintos. Produce el fino, la manzanilla, el amontillado, el palo cortado y oloroso. Y la única diferencia estriba en que hay 2% de alcohol más añadido en el caso del palo cortado y oloroso. Los demás se mantienen a 15 grados. En esencia, o sea, el vino de Jerez es un vino blanco que ha sido alcoholizado, ha sido fortificado. Sí, encabezado a 15 o a 18. A 17, a 17. Que son los dos grados. Pero encabezado con un alcohol destilado de vino de 95 o 96% de alcohol. Con lo cual, el efecto del alcohol es exclusivamente incrementar el grado, puesto que la característica del alcohol es mínima. No tiene características propias nada más que el etanol. Eso se hizo cuando, en el siglo XIII, XIV, empezaron a, o más tarde quizá en el XVI, empezaron a exportarse vino para que... Básicamente, si te encuentras la historia, porque es que la verdad es que la historia es increíble. La historia tiene que ser preciosa, claro. Bueno, yo como te decía antes, a mí, venir a Cádiz es una maravilla. O sea, y sobre todo, si te vas a La Caleta, esa playa tan histórica donde entraron los fenicios, y entraron, fundaron Cádiz hace 3.000 años, introdujeron la vid. Las primeras cepas. Las cepas de vid, que se llevaron a varios sitios, me imagino, Cádiz entre ellos, pero fueron a Jerez. Y ahí empezaron a producirse. Es curioso, ¿no? Porque en aquel entonces se fundó Jerez, que se llamaba Xera. Sí. Pero, evidentemente, dado nuestra situación geográfica donde estamos, estamos al final del Mediterráneo, el trecho de Gibraltar y el mar Etenebrosum, como decían a los océanos atlánticos. Y de ahí no había más hasta el siglo, final del XV, ¿no? Cuando se descubrió América. Pero, entonces, quiere decir que todas las culturas del mar Mediterráneo, el mar Etenebrosum, pues, pasaban por aquí. Tuvimos una influencia enorme con los romanos, ¿no? Los romanos estuvieron aquí durante doscientos y pico de años. Que, naturalmente, ellos nos metieron en la cuestión de vender, de exportar vinos. Importaban en las ánforas esas típicas que tenemos aquí, las ánforas a Roma, el vino que se producía en aquel entonces. También exportaban una salsa muy importante que se llamaba el garum, que se hacía también en la costa nuestra, donde se cogía el atún y todos esos interiores que se hacían para complementar las comidas que en aquel entonces, pues, tampoco estarían muy frescas. Pues, después tuvimos una influencia enormemente prolongada, que fue la de los moros, que fueron 500 años del siglo VIII, el año 711, Batalla de Guadalete, hasta 1264, que tuvimos esta influencia de los moros, que también nos incrementaron en cultura. Porque su religión les permitía beber bebidas alcohólicas, el alcohol es una palabra árabe. Ellos nos introdujeron a una diversificación, empezaron a enseñarnos cómo hacer pasas, entonces, pues, se utilizaban para pacificar, y nos introdujeron a un proceso que es el proceso de destilación. Un proceso de destilación que los moros traían, que lo habían aprendido en la China, y este aparato, que se llamaba alquitara, porque todas las palabras por A-E-L, pues, son... Era un alambique, ¿no? Alambique, alquitara, producía alcohol. Y el alcohol, pues, ellos lo utilizaban con fines, posiblemente... Medicinales, digamos. Medicinales, o de perfume, o lo que fuera. Sí, perfume, engüento, etcétera. Pero, curiosamente, el enólogo jerezano se dio cuenta que si incrementaba un poco el grado alcohólico de su vino, le daba mayor estabilidad y podía llegar a mercados más lejanos. Entonces, incrementó el grado, y desde ahí, o sea, estamos hablando de hace mil años, el vino de Jerez se exportaba con mayor grado alcohólico que lo normal, para tenerlo más estable, para que no tuviera problemas en el viaje y en el consumo. Entonces, esas son unas culturas. Después, curiosamente... Bueno, de ahí vino entonces la costumbre de fortificar y dijeron, oye, qué bueno el vino con 15 grados. Totalmente. Entonces, se fortificaba. ¿A qué grado alcohólico? Pues, ya variaba. Pero, básicamente, eso ya fue evolucionando. Se dio cuenta, también, que si se alcoholizaba a 15 grados... Porque, normalmente, nosotros tenemos un grado alcohólico de 12 grados. Sí, esos son los mostos primero que salen, ¿no? Los que se denominan mostos, sí, que ponen la bandera roja, que hay mostos. Sí, que le brilla, ¿no?, por ahí, en algunos sitios. Sí, hay muchos sitios. Ese es un vino blanco, básicamente, hecho con guapa lo vino. Sin que haya pasado por el sistema de crianza y solera. Entonces, si se alcoholiza a 15 grados, permitimos que ese velo de flor que se cría en la superficie del vino, después de la fermentación alcohólica, siga perviviendo, ese velo de flor, una levadura. En cambio, si es un vino como más gordo, con más estructura, lo alcoholizamos a 17 grados y con eso matamos el velo de flor. Con lo cual, ahí tenemos los dos vinos. Los dos grandes bloques de vino. Son 15 grados, 17, o sea, los finos y los olorosos. Entonces, eso, naturalmente, el vino de Jerez se envejece en botas de roble americano. Normalmente, de 500, de 600 litros de capacidad. Y ese proceso es el que, más o menos, define el vino. El que lo hace único. Y entonces, el vino que tiene 15 grados, pervivirá el velo de flor en la superficie, en la bota, y el oloroso no. Entonces, por eso, la evolución, el velo de flor, protege al vino de la oxidación y por eso es pálido. En cambio, el oloroso, que no tiene velo de flor, pues va evolucionando su color debido a la oxidación de una serie de elementos, componentes químicos que tiene el vino, que son fenoles y tal, y que incrementa el color y una serie de modificaciones que tiene el vino. ¿Y eso cuándo empezó lo del velo de flor? Porque ahí hay una... Pues sí, yo me imagino que el velo de flor ha existido siempre. Pero que en algunos casos se pensaba que no era bueno. Y seguramente sería en Sanlúcar, donde hace posiblemente más de 200 años, empezaran a provocar que ese velo de flor perviviera. Porque se dieron cuenta que cuando tenían una bota, que sacaban la copa del grifo que tenía la bota, y cuando estaba llegando al final, la gente le gustaba más. Dicen, pero ¿por qué? Porque esto está más bueno. Está más bueno esto. Entonces, el velo de flor cubría más superficie y evidentemente tenía un metabolismo mucho más potente. Y ahí empezó la manzanilla, que fueron los primeros en vender un producto muy pálido y tal. Naturalmente Jerez siguió adelante, y el puerto de Santa María, y produjo los finos, que son similares en características, pero claro, naturalmente, en la manzanilla nada más que se puede producir en Sanlúcar, porque ese mesoclima de Sanlúcar tiene que ser, solamente se puede producir en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Porque ese, como digo, ese mesoclima que tiene, que es menos extremo que el resto de las ciudades, pues provoca que esa crianza biológica sea más intensa. Ya, se dice que en Jerez muere el velo de flor en verano, los días de más calor, ¿eso es verdad o no? Eso no es verdad, porque el que muera el velo de flor es irreversible. Entonces, inmediatamente un fino que pierde el velo de flor va hacia Montillado, básicamente. Lo que sí está claro es que, claro, las bodegas hay que hacerlas más grandes, si te acuerdas, las bodegas de Jerez son mucho más altas, para más relación volumen de aire, volumen de vino, se tienen que regar en verano para mantener esa temperatura y esa humedad relativa, en cambio en Sanlúcar pues no necesitan hacer esas cosas. Bueno, y el palo cortado, ese es el gran dilema, ¿el palo cortado sucede o lo fabricamos? Porque ahí, no, yo me dedico a fabricar palo cortado, y entonces digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque yo he oído que antes como había, no era tan fiable, porque tú eres genólogo, no eres químico, eres genólogo, y ahora mismo me imagino que antiguamente no había tanta gente dedicada a decir, este va para fino, este tal, este tiene 15 grados, este 14 y medio, súbele, vale, entonces se estropeaba más y se formaba más palo cortado. Pues mira, yo te diría, yo no sé, si no, nos vamos estrictamente a lo que está escrito desde hace muchos años, pues el palo cortado es como un accidente. Yo no sé si tú sabes que se ha hecho una película, López Linares ha hecho una película que se llama Muy buena, sí, la conozco. El misterio del palo cortado. Sí, la conozco, preciosa. Es curiosa, porque después de 90 minutos de película, el misterio sigue ahí. Sigue igual, va diciendo una cosa, cuando te lo pregunto. Pero básicamente el palo cortado es un vino que ha sido clasificado inicialmente para seguir la línea de fino, con lo cual se alcoholiza a 15 grados, pero en un periodo de un año, año y medio, ese vino ha perdido el velo de flor por las circunstancias que fuera, empieza a incrementar el color, cambia un poco sus características, pero sigue manteniendo la finura, la limpieza, la franqueza del vino y se realcoholiza a 17 grados y ya sigue el camino básicamente de los loros. De la crianza de los loros. Venga, queda otra. Os llaman a vosotros para que cortéis la palma, ¿no? La línea con un palo cortado. Pero hay otras personas que siguen otros caminos, como tú habrás visto por la película, porque hay algunos incluso que lo siguen por la línea de amontillado. Pero evidentemente eso se detecta muy bien en la boca de los vinos, porque normalmente los vinos que han tenido crianza biológica, los manzanillas, los finos, los amontillados, que al fin y al cabo amontillados es un fino, una manzanilla muy vieja, que ha envejecido sin pedro de flor, al final son absolutamente secos, son los vinos más secos que existen en el mundo. En cambio, los olorosos, debido a que no han tenido crianza biológica, que es la que consume un producto que se llama la glicerina, tienen como un sabor un poco dulce, pero ese dulce no es debido al azúcar, sino es debido al contenido de glicerina que se incrementa, además, en el proceso de envejecimiento. Entonces, tú puedes saber más o menos un palo cortado si procede del lado de los finos o si no. Porque si es un poco dulce o tiene carácter glicérico, pues da una sensación de... Pero bueno, vosotros, ahí el Consejo Regulador, ¿cómo decide? O sea, ¿da por válido todos los palos cortados que le llegan? ¿O solamente decir no? ¿Cuál es nuestra misión ahí? Sí, el Consejo Regulador, como te decía inicialmente, venimos defendiendo el nombre de Jerez o Sherry, que no se puede utilizar para ningún otro vino. Ya, ya. Y, naturalmente, nuestra gran labor permanente es la de controlar todo el proceso de producción, tanto desde el punto de vista de viña, como el terreno donde se planta, que es una tierra muy especial que se llama Albariza, que es una tierra milagrosa. O sea, verdaderamente, en años como este que ha pasado, que podríamos decir que, bueno, toda España está llena de sequía, pero, naturalmente, tenemos un clima muy especial. O sea, este año hay zonas que ha llovido más que lo normal, en la zona de la producción de vino de Jerez. Pero esa tierra Albariza tiene un poder absorbente verdaderamente increíble. O sea, es muy profunda, absorbe húmeda y mantiene la humedad ahí abajo. En verano, además, en verano se seca arriba y es como si fuera un... Exacto. O sea, nosotros, vamos, los viñistas, normalmente lo que hacen es abrir el terreno para que el agua penetre y no provoque una erosión. Sí. Y, en cambio, en la primavera, pues las cierra herméticamente para que haya las mismas superficies expuestas al sol y evitar la evaporación. Sí, bueno. Entonces, eso es uno de los milagros porque es realmente increíble porque años en que no llueve casi nada, producimos uva. Y, además, que la viña tiene que producir y engordar, producir la uva y engordar la uva precisamente en la época más seca del año. O sea, que son los meses desde mayo hasta agosto, que es cuando se recolecta. Sí, en septiembre, a finales de agosto, la fendimia, claro. Y, verdaderamente, es increíble, ¿no? Esa raíz que llega, esa profundidad tan tremenda donde está el agua, es capaz de producir la uva de una forma fantástica. Bueno, siguiendo con, esta es la viña, naturalmente tenemos una serie de pagos que tienen un renombre muy especial, ¿no? Machalnudo, Carrascal, Balbaína, Los Tercios y Miraflores en Sanlúcar, Bahína, etc. O sea, hay una serie de zonas especiales que son muy especiales también porque cada una tiene su tipo de albariza, cada una tiene su microclima, tiene más humedad, es más expuesta al sol, más horas de sol. Es que tenemos una serie de condiciones climatológicas verdaderamente únicas. Tenemos 300 días del sol al año y tenemos unas temperaturas que pueden oscilar grandemente, ¿no? Porque en verano hace un calor de 40 grados que no hay que ir al aguante, en agosto, en julio. Pero en invierno, en cambio, hace fresco. O sea, baja la temperatura a 4 grados o una cosa así. Y tenemos una pluviometría verdaderamente alta para lo que es una zona de producción de vino. O sea, tú comparas con la zona de Jerez y aquí también, caen con aproximadamente 620 litros por metro cuadrado. Si tú piensas, por ejemplo, en Rioja, en Rioja llueve 450 litros por metro cuadrado o baja la mancha, pues llueve 300 o 350 litros. O sea, que hay una diferencia muy grande. Y por lo tanto, la albariza es un elemento importantísimo. Para que salgan estos vinos aquí. Y todos los vinos que se producen, se producen con variedades blancas. Hay tres variedades aquí. Sí. Aunque el vino sea oscuro, pero es por el proceso de crianza, claro. O sea, tenemos la Palomino, que representa la que hace los vinos secos. Y después tenemos dos otras, que son la Pedro Jiménez y la Mójate. Muy bien. Bueno, pues vamos fatal de tiempo, pero es que estoy entusiasmado porque me encanta el tema. Y me encantaría poder seguir porque es que es un tema apasionante. Vamos a entrar con las historias. A ver si luego nos queda un ratito y rematamos la historia de los vinos de Jerebien. Sabes que te vamos a contar cinco historias, de las cuales una es un tremendo farol que intentaremos colarte. Así que la primera nos va a contar nuestro amigo Salva Santo, que es historiador. Que forma parte del equipo de la radio de esta casa. Y nos va a hablar de... Bueno, antes hablábamos de... Tú dijiste perfecta la fecha de la reconquista de Cádiz a los Moros por Alfonso X. Aunque es tan exacto eso. Fue exactamente una reconquista o fue una repoblación. Él nos lo va a aclarar. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a contar una historia. Bueno, os voy a destrozar una historia, mejor dicho. Porque si coges cualquier libro de historia de Cádiz, en la parte de lo que sería la reconquista, pues viene una fecha. Viene 1262 y viene el nombre de un rey. Alfonso X el sabio, el de las cánticas, ¿no? Es un rey muy relacionado a Cádiz. Se quiso enterrar en Cádiz en un principio. Es el que reconstruye Santa Cruz de mezquita a catedral. El que nos trae el obispo aquí. Digamos el que la convierte en ciudad. Como pasa de Villa allá a ciudad de Cádiz. Le va a otorgar un escudo, que es el de Hércules. El pendón, todo. Digamos que Alfonso X muere en Cádiz. Bien. E incluso encontramos en el Arco de la Rosa, como arco de entrada a la Villa Medieval, vemos la placa donde pone que la ciudad de Cádiz, bla, 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 fue conquistada por Alfonso X el sabio en 1262. Quizás ahora estés viendo la imagen. Pues bien, yo te vengo a decir aquí que no. Que en 1262 no fue conquistada la ciudad de Cádiz. Que es más, que seguramente, seguramente fuera su padre, Fernando III, el santo. Este rey que está momificado ahí en Sevilla. Y que años antes, bastantes años antes, entre unos 30 años antes, ya se coló por aquí, por Cádiz, con sus tropas, arrasó la ciudad. E incluso la dejó, vamos, casi, casi asolada. Con lo cual, ya la ciudad de Cádiz estaba siendo tocada por la frontera cristiana. Recuerda, Arco de la Frontera, Heredas de la Frontera, Chiclana, todos los pueblos de la frontera. Cádiz estaba, lo que sería, en el borde. Y durante unos 30 años fue atacada constantemente, tanto por cristianos, como también por tropas musulmanas, e incluso por mercenarios cristianos a las órdenes de los musulmanes. En fin, que nos cogía en medio y durante 30 años esto era más o menos tierra de nadie. Pero vamos, que cuando llegó Alfonso X el Sabio, yo te digo que lo tuvo muy, muy fácil y que más que reconquistar, repobló lo que sería la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Está bien lo que dice la placa o no? Me imagino que si está en una placa, está bien dicho, ¿no? Estará bien dicho. Y lo has contado muy bien, además, yo no sé, quiero decir que Fernando el Santo fue el que liberó Sevilla, ¿no? Así que esto me imagino que se haría por etapas, ¿no? Y había etapas en que básicamente la ganaban unos y otros después la ganaban otros. Y no se iban muy lejos, ¿no? Por ahí andábamos todos, sí, bueno, lo que pasa. Sí, es conocido que, claro, Alfonso X repobló con gente del norte, con los gente de Santas Né, de la de la montaña. Y dicen que todavía están aquí los ultramarinos, ¿no? Los regentan los teófiles, incluso dicen que vino en aquella época. Repoblado por, bueno, sus abuelos, ¿no? Vete tú a saber. Bien, pasamos a la siguiente historia, nos la cuenta Víctor Duque, nuestro psicólogo clínico, que nos va a hablar, bueno, nos ha estado hablando a lo largo de muchas historias relacionadas con su especialidad como es lógico, y esta también la hemos titulado La mala follaje, qué palabra más fea, se dice de la gente de Granés. Pero bueno, yo ahí no nos metemos, porque a mí los tópicos no me gustan en absoluto, pero bien, adelante Víctor. Hola amigos del Farol, en esta ocasión vengo a veros para contaros una historia acerca de un estudio que se llevó a cabo no hace mucho tiempo en una universidad muy cercana a nosotros, la Universidad de Granada. Se hizo un estudio dentro de la esfera de la fisiología humana, de lo que compete a la fisiología del comportamiento humano, se hizo un estudio en la Universidad de Granada en el que se pretendía determinar la procedencia de lo que los granadinos vienen a llamar la mala follaje. Ellos querían determinar qué es lo que hace que una persona sea malaje, lo que nosotros en Cádiz llamamos un malaje, ellos lo llaman mala follaje. Y querían, en este estudio, demostrar que hay una serie de sustancias químicas que el cerebro segrega en determinadas situaciones y que son las responsables de que determinadas personas pues tengan ese carácter un poco más agrio que nosotros llamamos un malaje. Pues bien, en este estudio se demostró que el hecho de no descansar bien durante la noche afecta a los ritmos circadianos. Y cuando uno se despierta por la mañana y no se levanta de la cama, se queda tirado en la cama, segrega una hormona, segrega una sustancia química en el cerebro que se llama astalmismina. Esta sustancia genera un comportamiento un poco más agrio en la persona, falta de ganas de hacer cosas, estar en casa tirados en el sofá, estos días que uno no tiene ganas de nada y que dice, estoy astalmismo y como que uno está apático. Bueno, pues en este estudio de la Universidad de Granada se demostró que este tipo de comportamientos obedecen a la segregación de esta hormona a la que he hecho referencia, la astalmismina, y que esta hormona se segrega como consecuencia de la ruptura de los ritmos circadianos cuando uno, a pesar de ser de día, sigue tumbado, sigue en posición horizontal, ya sea en la cama o en el sofá. La astalmismina, si tú lo has oído eso, en tu vida de químico, pero a mí me parece muy razonable eso. Podría ser, ¿verdad? A lo mejor con una copa de vino de Jerez se diluye. Seguro que sí. Se le quitan todas las malas. Malas, ¿eh? Qué bueno, qué buenos vinos. Bien, nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Como si va, basta al vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!